Aparentemente lo que hemos logrado establecer es que habría impactado con el guardarrail aproximadamente a 140 metros hacia el sur de este lugar y luego de ese impacto ha comenzado a dar vueltas el auto. No tenemos ninguna información que haya otro vehículo o persona participante del mismo. Venía sola en el auto, venía sola. Bien, en cuanto a alguna posibilidad de que se haya distraído con un celular y demás, ¿se ha podido tomar alguna prueba? ¿Puedo ver algún celular en la mano? Desconocemos eso, no. Cuando hemos llegado al lugar ya se ha producido el deceso y había dos teléfonos celulares en el lugar, pero no, desconocemos si venía operándolo o no.